No, 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 la sala de todos. No, la mamura, vamos, por respeto a ti. No, no, pregúntate un poco. ¿Quieren? ¿El micro? Yo creo que la pulsamos, por favor. Sí, la escuchamos. Yo lo que quería, primero, es publicarte, de luego, y decirte que la diferencia que hay entre leerte y escucharte. Porque la verdad es una maravilla, ¿eh? Yo lo había leído, pero tan magníficamente expresado, la verdad es que no lo había entendido. Después yo también he quedado con una duda, porque una duda, una inquietud, una preocupación, porque, por lo que yo, en la Antequera siempre se ha dudado de si existió o no existió el fiscalismo antes de la venida de los musulmanes, y por los pocos restos que ha habido y demás. Cuando tú has puesto ahí los de la cruce, el salvario y la estrella, no la dudas, sino la preocupación. ¿Es seguro que primero fueron la estrella y luego la estrella? Hombre, de acuerdo a la secuencia temporal, muchas gracias en primer lugar por tu amable palabra. Claro, esas cruces son muchas de ellas, se dice que son mozárales. En Bobastro hay varias de ellas, en otros lugares que son de Raigambre y mozárales también las hay. El cristianismo, yo me estoy leyendo a los libros que les recomiendo de un profesor estadounidense, se llama Olanson, sobre el Irland, el cristianismo, como surge en el traducido castellano, a la sombra de las espadas, el surgimiento del Irland. Es muy curioso cómo interacciona todo en ese siglo III, IV, V, VI, hasta llegar al surgimiento del Irland, cómo hay un cristianismo que es un mundo completamente vivo, eso llega al occidente, aquí encontramos manifestaciones cristianas, evidentemente todo esto es muy pagano, pero el cristianismo es muy inteligente y adopta parte de todo ese discurso pagano dentro de la tradición cristiana. Sí que había cristianos, claro, en el siglo V, aquí en Antequera, claro que había cristianos, el problema es que no somos capaces de identificar ni siquiera las iglesias, cuando se encuentran edificios no somos ni siquiera capaces de identificar las iglesias, porque son edificios de nudos de decoración, son muy difíciles de identificar las iglesias, pero claro que había cristianismo aquí en Antequera, en Sencillabarra seguro que había comunidades cristianas, en Málaga había que pasar a una ciudad infantil en el siglo VII, o sea, claro que había cristianos. Y esto a mí me lleva a pensar que primero el edificio se cristianiza, posiblemente antes de la llegada de los árboles musulmanes, y después los musulmanes únicamente introducen la estrella, porque yo insisto que es un símbolo, digamos, muy ajeno al mundo cristiano, muy ajeno al mundo cristiano. Es un símbolo muy oriental, tenemos la estrella esta de los reyes magos, ¿verdad?, la estrella, pero es una cosa como muy persa, muy oriental, no es una cosa, es cristalmente cristiana, porque el cristianismo al fin y al cabo es el resultado de un montón de influencias. El cristianismo, además, desconocemos muchísimas cosas sobre ese primer cristianismo, y es una faceta sumamente interesante. El Irlande hecho también toma, como bien saben ustedes, muchos elementos cristianos, pero todos los inicios de todas estas grandes religiones son bastante confusos. Y esto, claro, lleva a pensar que en algunos momentos no se impusieron, no, no, claro que había cristianos. En el siglo V, aquí a donde quedan, seguro que había cristianos, y seguramente ya era la religión mayoritaria entre la gente de la zona. De hecho, de hecho, el visigodo del museo, del Alcazaba, estaba en el Alcazaba, se cree que el visigodo es de la primitiva iglesia, no es de San Pedro. La iglesia es que en esa época era una iglesia muy pequeñita. Yo tengo varios hereditorios localizados, muy antiguos, con hornacinas, una, por ejemplo, esta mujer del Sintilla Barba, que se da en las cuadras del Probazón, y esa tiene una pinta a hereditorio de esas primeras culturas cristianas. Hay ese tipo de cristianismo inicial, de abandonarse, de huir de la ciudad, este tipo de cristianismo de Simeón y de Chilita, sabéis, ¿no?, este que en una columna vivió durante toda su vida. Y hay un cristianismo urbano, pero hay un cristianismo también de abandono de la ciudad. Como bien saben ustedes, el término pagano significa de campo, de parus, de parus. En la gente del campo era más reacia, el cristianismo en un principio era un fenómeno urbano. Claro, aquí la ciudad importante era Sincilla Barba, Antitaria también, pero Sincilla Barba era la gran ciudad, y seguro que en el siglo IV, V, ya habría por aquí cristianos. De eso, ese fenómeno que se está hablando, luego en el siglo XVI lo vemos con los hereditorios de la Magdalena, donde esos primeros hereditorios cristianos, con esa fe a la Magdalena, ¿verdad?, tienen tanto auge, tanto fuerza, tanto poder, que incluso se levanta la capilla de la Magdalena, que luego es el convento de la Magdalena. Esa mujer lo va a seguir cumpliendo. Hay también gigantes, la historia de los gigantes, no sé si conocéis un gigante que hay en Dorset, en Inglaterra, que tiene, está hecho, está como pintado con cal en el suelo, en el libro está, y es impresionante. Bueno, eso, que tiene unos enormes testículos, volvemos a lo mismo. Un señor, bueno, lo podemos buscar aquí, ahí en internet, pues nos va a quedar, bueno, vamos, por eso nos va a quedar más, vamos a ver, esto vamos a ver, ¿Quién enseñaron o no? ¿Por qué? Hay cosas que si ahora no nos invitan más. Es verdad, espérate, vamos a ver. No, no, si quieres, me da mi mixta en la pantalla, directamente. ¿Es que no me dejan? Ahí, vamos a ver, aquí donde está internet. Ahí, en Dorset. Vamos a ver, es impresionante. Bueno, esto de los gigantes es un... ¿Esto aquí arriba, no? ¿Lo pongo aquí o qué? Sí, también. Bueno, se le están haciendo análisis de todo tipo. Se le están haciendo análisis de todo tipo. Y últimamente se dice que es altomedieval. Fíjense ustedes, el señor este, esto es enorme, ¿eh? Esto es espectacular. Este es un gigante, está en Dorset, Cern, claro, se dice que eran los monjes del monasterio que está al lado, que representan a... Para reírse de la paz, hicieron el que no, porque es más antiguo. Posiblemente sea de época tomada. Y sea un Hércules. Se está hablando de que sea de época de diotecianos, nada más y nada menos. Se están haciendo análisis cronológico, pero fijaros las dimensiones del señor este. Fijaros las dimensiones. Estos son árboles, ¿eh? Bueno, coge la escala del camino. Es lo mejor que puede... Sí, sí, la escala del camino. Es que esta historia de los gigantes, nosotros tenemos una fascinación por lo muy grande y lo muy pequeño. Y esto Gulliver lo entendió perfectamente en su novena. Y claro, lo gigante tiene una... El ser humano está... Ya sabes, lo pequeño... Lo pequeño lo tenemos presente en todas las tradiciones culturales. Pero es que existieron enanos. Claro que existieron enanos. ¿Por qué tenemos todo presente en nuestra tradición cultural, en todas las tradiciones culturales, que hay una gente muy pequeñita que funcione? Porque hubo un momento en el cual nosotros, como humanos, coincidimos con humanos enanos. ¿Conoce usted el caso de la Isla de Flores? El caso de la Isla de Flores. En la Isla de Flores se han encontrado unos restos de humanos. Son humanos, son como nosotros, pero que tienen 1,20 de altura. Así. Se produjo una miniaturización por su condición insular. Y esta gente parece ser, según cuentan, la gente de otras islas de Indonesia, que conocían la Isla de Flores, que estuvieron existiendo esta gente hasta poco antes de la llegada de los europeos. Los europeos llegan a Indonesia en el siglo XVI. Y esto es una isla totalmente aislada. Dicen que había gente muy pequeñita en esa isla. Es decir, en algún momento de nuestros tiempos más pretéritos, de nuestros arcanos culturales, convivimos con gente muy, muy pequeña. Y de la misma manera también convivimos... Bueno, en África eso se ve a la perfección. Ustedes pueden ir a una tribu de Pismeo, que están en el Congo, y al lado te encuentras a los Masái, que tienen una media de 1,90 o 1,95. Y hay gente de 2 metros y pico. Eso existe. Entonces, todo esto son, digamos, tradiciones que las vamos incorporando en nuestro acervo cultural. Pero que siempre las tenemos presentes. Que no están ni siquiera en el acervo cultural. Que están en el subconsciente colectivo. Que están en el subconsciente colectivo. Le estoy, le está haciendo gracias, porque estoy recordando cuando estamos trabajando, por ejemplo, en los momentos, y entran a los dos Menderilleras y dicen, ¿qué pequeñito eran? ¿qué chico eran? Y digo, ¿ahora cuándo vayan a los dos Menderilleras y dicen, ¿cómo eres? Eran gigantes. Y ya no hay problema de entrada. Y es verdad que tenemos siempre esa reminiscencia del gigante y del gen. Pero eso está en nuestro inconsciente colectivo. Eso está en nuestro inconsciente. Como está en nuestro inconsciente colectivo, el tema hombre-mujer, eso está en nuestro inconsciente colectivo. No es ni siquiera algo cultural. Es algo que lo llevamos de serie. Que lo llevamos de serie. En nuestra, digamos, nuestra referencia, ni siquiera cultural, sino biológica. Tenemos una serie de elementos que están en nuestro inconsciente colectivo. Yo estoy convencido que esa peña de los enamorados, en época antigua, en ese neolítico, incluso hay unas culturas que no se están mostrando y han sido adaptadas por el gran territorio hacia el 15.000 o el tiempo, en un paleolítico superior, que quiere resguardar para que no se tenga daño. Era un referente en el mundo antiguo. Era un rito territorial. Totalmente. Ve dónde está la cara de esa diosa de la humanidad. No, 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 es que, vamos a ver, los que querían pasar del Valle del Guadalquivir a la costa mediterránea, que era muy frecuente, les dirían, tienes que caminar hacia un gigante dormido, que lo vas a ver en cuanto te asomen. Esos eran los hitos del paisaje que servían para que la gente pudiera moverse. Y enfrente de la, el duerme más grande de todos. Claro. Y al otro lado verás otros gigantes, por poco que te fijes, vas a ver otros gigantes. Por poco que te fijes. Llegan, yo esto lo tengo muy estudiado, porque llegan los visitantes, pero es que allí hay otro. Es que allí hay otro. Los hábitos digo, sí, señor. El de Ascidona dice, ¿has visto cómo allí hay otro? Y todos. Claro. El 90, bueno, Antonio está ahí, Antonio lo puede confirmar, ¿verdad? El 90% de los 90%. Pero qué pasa, que ahora... Pero que allí tienen otra cara. Claro, nosotros ahora estamos enganchados a eso. Exacto. Tenemos una cantidad de estímulos que nos rodean. Vivimos en un mundo de estímulos. Vivimos en un mundo de estímulos. Pero ahora ponte tú en mitad del campo, te pones ahí al lado del doble, y te pones a mirar el paisaje. Y vas a ver cosas que tú jamás te imaginarías que podrías ver. Pero necesitas tiempo y necesitas estar volcado en eso. Yo me di cuenta, cuando hablo de las visitas guiadas a personas, a niños sobre todo, a Altoscar, con empresas privadas, que salen de las escuelas urbanitas de Málaga, de capitales, llegan a Altoscar y hacen así. Y se guardan en el móvil y noven en el móvil para nada. Y están flipados, están viendo figuras, están viendo... Y se quedan alucinados. Y están encontrando otro mundo. Hay un vídeo que estoy grabándolo y digo, ¿qué? ¿Esto qué es más bonito? ¿El Fortnite? ¿El Fortnite es eso que juegan ellos? ¿De la pre? ¿O esto? Y dices, esto, el Fortnite no vale nada. Esto, esto, esto. Y cuando lo sacan, enseñan la realidad, entonces se quedan un poquito ahí. Dígame. Una pregunta un poco superficial, probablemente, anecdótica. Pero cuando yo vine a Antequera, José Antonio me comentó, me gustó mucho la idea, que cuando todo el mundo llamaba el indio, él decía que era la cara de Gaia. De Gaia, la cara de la piedra. Y yo estaba desayunando con él, y que no, y además se lo estaba explicando a unos turistas y tal. Y yo decía, no, no, eso es la cara de la tierra. Sí. Que sale ahí. Sí. Y la verdad es que yo siempre he fijado exclusivamente en la opinión de los alumbrados. No he caído hasta que el otro día, en la presentación del libro, pues tú contabas que especialmente había dos. Parece ser que sí está asentado en los que viven aquí. Sí, pero no estaba escrito. El hecho de que hay dos caras, y que esas dos caras, pues es el lugar. Y que ese lugar, porque eso lo hemos comprobado, Fernando y yo, es el lugar donde mejor, donde mejor se ve la confluencia de las dos figuras. He elegido el lugar del dono y el proceso para que se vea las dos. Pregunto de sus preguntas, probablemente no a ti, que no eres de aquí, sino a los que viven de aquí, si realmente tienen asentado eso, el que hay dos caras y el que la peña es la mujer, la que queda es la mujer. Yo lo descubrí, yo lo descubrí, yo lo descubrí ahora como unos 20 años, que estuve viviendo la laguna de Archidona, y no tenía ni idea, no había oído nunca el guamante, y mi vida es igual, y mi vida es igual, y mi vida es igual, y son gente, y toda esta historia la he aprendido. Yo creo que debería de poner la foto, y bueno, es que ya está saliendo el parco después. Pero no veis como hace unos 20 o 25 años, que estoy casualmente a la luna de... Es que se ve... En esa foto se ve perfectamente. Es muy bien. ¿Dónde está hecho, Raúl? ¿Esa foto la he hecho, Fernando? Aquí, aquí, aquí. Aquí la tiene. Perfectamente. Esa foto está expuesta en la exposición de fotógrafos que era, y yo le he puesto el título Dusamanti. Es un título picarón para captar a la gente esa palabra que yo la conocí recientemente, hace pocos años. Cuando la conozco la palabra empiezo a investigarlo, estudiarlo, empiezo a leer todo lo que Vigilo le ha enseñado, la crónica esa de la batalla, cuando lo lees te queda desconcertado porque no sabes a dónde da el valor, pero me doy cuenta de que hay una palabra que me dice una historiadora anteperana, Lucía, que trabaja en el museo, que dice Dusamanti es la palabra de los romanos que dejaron aquí en Tequera. Sí, claro, Dusamanti es la palabra román. Es una palabra romana. Es una palabra latina. Eran los árabes, le cambié en el nombre, Sáfra Tavoshak, peña de los enamorados. Es una teóloga. Es una teóloga, y bueno... Pero hay algo en la peña de los enamorados que tampoco se le ha dado la suficiente importancia, que es que tiene una condición de Bifrón. Y esto, ninguna, ninguna de todas estas, ninguna de estas... No, no, Bifrón no, la de Antequera... La de Archidona, cuando te vas aproximando a Archidona, se diluye su condición antropomodal. Y finalmente, la de Archidona, fíjate, en la de Archidona, la peña, la sierra de Archidona, la sierra de la Graja, y la sierra... Esta sierra no tiene condición, no se adivina. Es desde aquí, no es desde allí. Esta es desde todos lados. La peña de los enamorados la mira desde el norte, la mira desde el sur, la mira desde el... Ahí está como eso, como un mohá. Pero la sierra de Archidona, la sierra de Archidona, que te la puedo... Espera un momento que aquí hay unas fotos. Es desde Antequera. Es desde Antequera. Y es desde Nenga, y desde... Bueno, ahí está, foto está tomada en Nenga, pero bueno, es de Antequera. Pero se diluye, porque mira, esta es la sierra de Archidona, esta es la olla de Archidona. Ahí nadie puede adivinar nada parecido. Esto es una olla, bueno, es una cosa muy curiosa. Parece ser que el yun de rayas estaba ahí. Una historia muy interesante. Pero esto no tiene en ningún lado forma antropomórfica. La forma antropomórfica es aquí. Por eso se construye el Dormen aquí y no en Archidona. ¿Y tú cuándo fijas esa teoría? Yo creo que eso está... Eso está antes incluso de la construcción del Dormen. Que la construcción del Dormen viene a certificar que esta gente veía eso y que esta gente lo que quería era rendir tributo a esos dos enamorados construyendo el Dormen en el sitio donde mejor se veía, donde mejor se veían los dos individuos. Hay que ser justos también y recordar el nombre de Manuel del Gómez Moreno. Sí, claro. Porque cuando él viene en 1904 a hacer la excavación de la metrópolis artística donde se quiera y los Dormen, como es el Dormen, que se llama artísticamente, pero está mal, ¿no? Pero bueno, ese arqueólogo granadrino que estaba en la competencia de Madrid y tenía su espacio en la Gran Vía llega, coge un mapa y hace señal el primero que alinea venga por la peña. O sea que es verdad que no se le da lo mejor a ese valor. No, no se le da valor porque no hay comparación. Vamos a ver. No hay elementos comparativos. El problema es que... El problema es que... Michael Hawking luego se da cuenta... No, es que Michael Hawking se dé cuenta. Es que Michael Hawking estudia 3.000 y pico dólares. Claro. Es que había viajado... En ese gran volumen de información que él maneja, dice, hay uno. Hay uno que mira a un elemento... Bueno, no hay uno. Hay... Me parece que hay un 3-4%. Pero de ese 3-4% no hay ninguno que tenga como referencia el propio Darwin una figura humana por los dos lados. Con otra encima que Hawking no repara en eso pero bueno, ahora podemos decirlo. Con otra que está más allá. Hawking ve la figura humana y dice, esto es rarísimo. Porque es raro que sean elementos terrestres los que conciten la atención de los constructores de los dos lados. Muy raro. Ya os digo que es un 3% o un 4% según la estimación de Hawking. No solo eso, sino que dentro de eso lo ya lo absolutamente singular es que se exigen en una cara porque se ha hecho además la proyección del dolmen de Menga se hizo, me parece, cuando se concedió la condición de patrimonio de la humanidad y me parece que corrígeme, Fernando, que el láser desde Menga impactaba un poquito por debajo de la nariz. ¿En el centro? En el centro prácticamente. Está encuadrado en el atrio. Está encuadrado. En el centro prácticamente te pones el atrio y está totalmente encuadrado. Es el que ves cuando tú te entras los primeros metros al primer pilar y mira y es que lo estás viendo y te estás en tan claro que te ven que hacer el estudio pero te piden cosas especiales. ¿La dos cara que tiene? Sí. Yo. Tú ves los dos cara en la misma montaña. Yo le doy ahí si me viene masculino. Sí, pero vemos una masculina y una femenina. La de Archiduna masculina. Sí, por ejemplo, entonces al pronunciado vamos a la cesta de ojo Sí, es verdad que por los dos lados puede estar Sí, puede ser también. Pero está claro que Sí, porque este Lo veo muy fácil, Virgilio, porque el rostro del hombre se ve el ojo muy desde Archiduna se ve el ojo muy cortado con una gran ceja. ¿Cómo lo veo yo para atrás? El que vio un indio Proyectalo otra vez Proyectalo otra vez Dale a Ah, claro, claro Y ya va un diapositivo Pase el diapositivo Esa es al lado de la venta en mera vez Esto es lo que yo quería mostrarle a Esa cara de fronte la izquierda es la de Archiduna la cara vista de Archiduna y ese ojo si os fijáis y esta ceja es masculina es lo que a nosotros nos hace pensar que este rostro es masculino Y luego la cara de Antequerana vemos la cabellera de mujer pues pensamos que también se dan otros fenómenos paisajísticos Posiblemente sea un cúmulo de cosas Que en la propia feña esté lo masculino y lo femenino pero que también ellos contemplaran la idea de lo masculino en la sierra de Archiduna Como anécdota lo que la estoy viendo en vertical y les estoy recordando me lo estaba escribiendo el capítulo mío en este libro en esta monografía y me doy cuenta que los productores los directores del nodo son los primeros que hacen así hacen un juego y la ponen vertical para que todo en España vea que es que es un perfil humano completamente humano Te quería comentar antes lo del tema de la rabita cuando habéis hablado de los dos cadáveres que se encuentran es verdad que creo que recordar que porque estaba debajo del olivo de Centenario de Menga las raíces habían entrado habían perforado los cráneos en fin estaban en bastante mal estado no sé tampoco cómo llega a perderse esos huesos o no sé si tú sabes algo mal yo me parece que es una locura que se hayan perdido esos cuerpos en fin pero creo que no se puede no se puede practicar el ADN porque en aquellos momentos los huesos estos se les para conservarlos se les echaba calma pero creo que recordar que Paco Carrión el profesor Carrión encargado de la excavación del Dormen de Menga en 2005 se encuentra también en esa tumba un niño pequeño acompañado al santón no hay constancia de él no está publicado él lo deja escrito que se encuentra un niño pequeño el cadáver la osamenta de un niño pequeño con uno de los santones mirándose a la boca yo no tenía el constatado yo no lo voy a pasar pasamelo lo voy a pasar porque te vas a sorprender y yo es que lo reconocía en uno en los dos o incluso en los dos porque no sé si eso no tiene alguna no normalmente las tumbas estas son individuales normalmente son tumbas de fosas que normalmente son individuales pero yo no tenía ni idea de que y él como presionador sí ya comentaba de que seguramente eran de época pero no lo tiene publicado después en la monografía de Menga ninguno se deja ahí abierto no se dice si son musulmanes si son cristianos se dice que puede ser del siglo IX tú te escapas de lo eco de los arqueólogos a veces es verdad que los arqueólogos a lo mejor tienen que tener muy porque si no saben que se lo van a estar encima normal en fin cuando a lo mejor yo creo que esa es la razón ¿no? por dar una no lo que se dice es que es una tumba típicamente musulmana que está mal que hay un error de orientación claro que hay un error de orientación en esas fechas casi todo estaba mal orientado casi todo la iglesia en esa fecha con esas fechas se están construyendo en la banda la iglesia la iglesia de Bobasto la iglesia de Bobasto por ejemplo está muy bien orientada pero es que es muy fácil orientar a una iglesia la iglesia la iglesia se orienta al levante al nacimiento del sol eso es muy fácil de orientar mucho más difícil de orientar es un punto en el planeta que es la meca al cual miran todos los musulmanes a la hora de orar que además es un punto que por supuesto cambia porque la quibla aquí está la quibla aquí ¿dónde estaría? vamos a ver la quibla aquí estaría por aquí la quibla aquí es diferente a la de los ángeles un musulmán de los ángeles está mirando también a la meca y un musulmán de China está mirando a la meca y es una dirección completamente diferente a la que miramos desde el occidente de Europa es como un sitio un ónfalo es un ombligo al cual miran todos los musulmanes del mundo cinco veces al día cinco veces al día por eso está tan importante para los musulmanes el tema de la orientación los musulmanes buenos y mucho menos todos los musulmanes son muy creyentes los musulmanes buenos llegan a un sitio y los primeros que buscan están son para orientarse para orientarse porque tienen que orientarse en diversión a la media vosotros sabéis que el profeta Mahoma Mohammed el profeta Mohammed en un principio la orientación de las mezquitas la primera mezquita del profeta Mohammed fue su propia casa en la ciudad de Medina pero él se dio cuenta que eso era muy mal negocio muy mal negocio porque lo iban a confundir con los judíos la primera orientación era la Jerusalén y como era Jerusalén la primera orientación dice no vamos a cambiar la orientación y la vamos a dirigir hacia la media porque si no nunca vamos a salir de la condición de secta judía y por eso se cambió la orientación el propio profeta Mohammed fue el que cambió la orientación en un principio se miraba hacia Jerusalén y para evitar la posible confusión con cristianos y con judíos se cambió a esa orientación hacia la misma la última página hay un monte que os quiero explicar de la última con vuestro permiso os quiero explicar porque visualmente cuando va en coche cuando llega a la rotonda de la estación del tren se va fijando en el coche y poquito a poco cuando llega la rotonda hace que te queda ocultada por este monte que es el dato que es el que lo da este monte al que hace hace que solamente se vea el rostro este monte miren esto muy curioso que si te baja la rotonda que hay abajo ya la rotonda de abajo ya te empieza a ocultar la barrilla o sea ya no se ve el perfil perfecto y venga la hubiera en la parte baja que ya no tiene un proceso lo estudiaron muy bien si venga la ponen un poquito más alta como 20 metros o 30 más alto ya empieza a verse la otra parte de la olla de la ciudad entonces yo estuve convencido de que buscaban visualización de ese paisaje porque el diseño venga no era cualquier persona estamos hablando de la catedral de la prehistoria un momento más grande yo cuando movía los pies este hombre se movía por todos los rincones porque para saber esto tiene que hacer como ahora nosotros que vas con la bicicleta o se estenderíamos y se va quedando con el paisaje este hombre sabía perfectamente donde quería ubicar nengra para quedar en el eje evidentemente pero busca ese segundo elemento en el paisaje que sean los dos rostros no uno quiere tener los dos perfectos si se hubiera como digo bajado un poco más ya la perdida casi la pulsa viene y se eleva más ya no tiene ese rostro se empieza a tener el rostro mata también ese rostro entonces esos datos para mí son cruciales es tuve la suerte que un día hacer una reunión los 25 y 5 minutos en el coche te lo enseño desde allí a Berowski y Berowski nos venía para acá y ahora como iba apareciendo la otra ya va bien desde acá por un bravo a ver si montéis el autobús por las mañanas yo lo veo y ya un juego es para rodar un buen vídeo o un dron e ir haciendo ese proceso cómo se va te lo enseño por las mañanas a la otra y ya un día